¡Buenos días niños! ¡Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este devocional! Vamos a empezar con una oración. Así que número uno, cierra tus ojitos. Número dos, inclina tu cabeza. Y número tres, repite después de mí. Oremos. Querido Dios, te doy gracias por este nuevo día. Quiero pedirte que me ayudes a aprender más de tu palabra. Y a ser obediente en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Has practicado la obediencia? Espero que sí. Sí. Recuerda que la obediencia debe ser tu forma de vida. Mami, te tengo un regalo muy especial. Gracias, Evangeline. Y también la obediencia es el mejor regalo que tú puedes darle a tus padres. Muchas veces, al igual que el pueblo de Israel, creemos ser obedientes. Pero la obediencia se pone a prueba cuando nos dan instrucciones específicas. Cuando una persona nos diga, nos pida que hagamos algo, debemos prestar mucha atención a lo que nos dicen. ¿Por qué debemos prestar mucha atención, Evangeline? Para hacer exactamente lo que nos dicen. Así es. Miremos qué le pasó a Reiche. Ella creyó que estaba siendo obediente, pero en realidad no fue así. Reiche. 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 ¡Suscríbete al canal! Como nos lo piden, estamos desobedeciendo. Por eso, cuando una persona nos diga que tenemos que hacer algo, debemos prestar mucha atención. Porque así no estamos desobedeciendo. Así es. Algo muy parecido le ocurrió al pueblo de Israel. Escucha la siguiente historia. ¿Alguna vez has visto caer el pan del cielo? Quizá en alguna película viste caer hamburguesas o espagueti, pero eso es solo una película. En la vida real, hace muchísimos años sucedió un milagro en Israel. Cuando ellos estaban camino a la tierra prometida, en ese viaje, el pueblo de Israel se quedó sin alimento, ya que en el desierto es muy difícil encontrar comida. Ellos se pusieron muy enojados y empezaron a murmurar. ¿Por qué? Porque ellos querían comer algo. Dios hizo un gran milagro enviándoles pan del cielo. Y a este pan, ellos le llamaron maná. No era exactamente un pan. Era algo muy parecido a las hojuelas de cereal. Ellos estaban muy felices. Entonces, Dios les proveyó del maná. Lo único que ellos tenían que hacer era salir a recogerla, ya que el maná salía como un rocío todas las mañanas. Ellos tenían que salir por las mañanas y recoger su alimento. Estaban felices porque al fin podían comer algo sabroso y fresco. Moisés era el líder de este pueblo y les dio la siguiente instrucción. Pueblo de Israel, solo deben recoger la cantidad que necesiten para este día y no dejen nada para el día siguiente, porque Dios les proveerá lo necesario para cada día. El pueblo debía recoger alimento para ese día y comérselo todo en ese mismo día. No debían dejar nada para el día siguiente, porque Dios iba a proveer para cada día. Pero muchos no quisieron obedecer. ¿Y sabes lo que sucedió? Veamos el siguiente video. ¡Mmm! ¡Pero qué bonito está el día de hoy! ¡Y qué hambre la que tengo! Recuerda que dejé un poco de maná del día de ayer. Veamos cómo está. ¡Uy! ¡Pero qué ha pasado! ¡Este maná ya no sirve! ¡Huele mal! ¡Tiene gusanos! El maná se echó a perder y ya no se lo podían comer porque olía mal y además tenía gusanos. Dios se enojó a causa de su desobediencia. Pero Moisés les dio otra instrucción. Escucha atentamente esta instrucción. Mañana es el día de descanso, así que deben recoger una doble cantidad de maná para comer hoy y mañana. Nadie tendrá que salir a recoger maná en el día de reposo. Casi todos obedecieron a esta instrucción, pero hay personas que no quisieron obedecer a esta instrucción tal y como Dios lo había mandado. Hoy es sábado. Moisés nos dijo que fuéramos a recoger el doble de maná el día de ayer, pero si lo hubiera recogido el día de ayer se hubiera engusanado y se hubiera arruinado. Lo iré a recoger el día de hoy. Ah, pero ¿qué ha pasado? No hay maná. ¿Y ahora qué voy a comer? ¿Qué pasó? ¿Había maná el día de descanso? Claro que no, porque Dios había dicho que no quería que ellos trabajaran en el día de descanso. Pero hubieron personas que fueron desobedientes y no guardaron la doble porción de un día para tener suficiente para el día de descanso y se quedaron sin comer. Ya, ¿te das cuenta? Por eso es muy importante obedecer en las pequeñas cosas y es muy importante prestar atención cuando te dan las instrucciones. Por eso, cuando alguien te pida que hagas algo, debes prestar mucha atención y después... Haz lo que te pide con puntitud y buena actitud. Recuerda que tienes que prestar mucha atención a todo lo que te dice. Tienes que prestar atención a cada instrucción y hacer todo lo que te piden... Con puntitud y buena actitud. En el próximo segmento vamos a estar poniendo en práctica la obediencia. ¿Eres tú obediente como una ovejita o desobediente como una cabrita? Es un día para celebrar con esta canción. Nuestros instrumentos hoy alaban al Señor. Con mis manos y mis pies yo celebraré. Al sonar fuerte el tambor muy alto saltaré. Canto y danzo para ti, así como David. Muchas vueltas yo daré. La guitarra sonará. Canto y danzo para ti, así como David. Muchas vueltas yo daré. Canto y danzo para ti, así como David. Muchas vueltas yo daré. Muchas vueltas yo daré. Canto y danzo para ti, así como David. Muchas vueltas yo daré. Muchas vueltas yo daré. La obediencia debe ser tu forma de vivir. Y también la obediencia. Es un hábito que debes practicar todos los días. ¿Sabes tú que es un hábito? Un hábito? Un hábito es algo que se acostumbra hacer todos los días. Por ejemplo, cepillarte los dientes. Es un hábito que tú tienes que hacer todos los días. Pero no naciste cepillándote los dientes. Pero no naciste cepillándote los dientes. Es algo que aprendiste poco a poco. Tus padres fueron instruyéndote, te decían cómo lo debías de hacer, a qué horas lo tenías que hacer. Y eso se convirtió en un hábito. Bueno, me imagino que cepillarte los dientes tiene que ser un hábito diario para ti. Porque de lo contrario, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando los niños no se cepillan los dientes? ¿Saben lo que sucede? Los dientes se llenan de caries y duele muchísimo. Eso es un resultado de la desobediencia. La desobediencia duele muchísimo. Por eso es muy importante que la obediencia sea tu forma de vida. La obediencia debe convertirse en un hábito. Y por eso debes practicarla todos los días. Si eres obediente ahora que eres pequeño y te dicen que hagas cosas muy pequeñas, debes obedecer. ¿Sabes por qué? Porque cuando seas adulto te será muy fácil obedecer y estarás muy bien en tu trabajo o en tus estudios, ya que para ti será muy fácil seguir las instrucciones. Pero, ¿cómo saber si somos obedientes? Pues poniendo en práctica la obediencia. ¿Y cómo lo haremos? El día de hoy yo te voy a dar tres instrucciones que debes cumplir. ¿Estás listo? Estas son las tres instrucciones que tú tendrás que realizar esta semana. Estrucción número uno. Debes arreglar tu cama todos los días cuando te levantes. ¡Gracias! 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 Estrucción número dos. Debes recoger tus juguetes cuando termines de jugar. Estrucción número tres. Debes sacar la basura. Estrucción número tres. ¿Verdad que están fáciles? Recuerda que debes ser obediente, pero no solo en esas tres instrucciones. Debes ser obediente a todas las instrucciones que te dan tus padres y las personas que te aman. Pon en práctica la obediencia desde ahora que eres pequeñito y cuando seas grande, no te será difícil obedecer y prestar atención a las instrucciones que te dan. Ahora vamos a aprender nuestro texto bíblico. Hoy memorizaremos un versículo más del Salmo 121. Pero antes vamos a recordar el versículo que debías memorizar la semana pasada. Estoy tan feliz porque varios niños memorizaron los dos versículos y nos enviaron el video. Así que vamos a verlos. Salmo 121.1.2 Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121.1.2 Salmo 121.2 Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121.1.2 Salmo 121.2 Salmo 121.1.2 Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121 del 1 al 2. Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121 del 1 al 2. Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121 del 1 al 2. ¿De dónde viene nuestro socorro? Viene de Jehová. Recuerda que Él es el primero a quien debemos acudir cuando tenemos problemas o necesitamos ayuda. Y hoy aprenderás un versículo más de este precioso Salmo. Escucha lo que dice el Salmo 121, versículo 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Salmo 121, versículo 3. Quiero leerlo nuevamente. Salmo 121, versículo 3 dice, No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Sabes qué es lo que quiere decir este versículo? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Quién es el que nos guarda? ¿Quién es el que siempre está con nosotros y nos ayuda en todo momento? No hay otro sino Dios. Pero este versículo dice, no se dormirá el que nos guarda. Quiere decir que Dios nunca duerme. Imagínate que nunca durmiéramos, ¿qué crees que pasaría? Imagínate que después de un día tan largo de jugar, estudiar, quizá ayudar a tus papás y ayudar con las tareas, no durmiéramos, sería muy cansado. Y al día siguiente tienes que estudiar, volver a hacer tareas y volver a jugar. Y al día siguiente lo mismo. ¿Crees que tu cuerpo lo aguantaría? ¿Crees que tu cuerpo aguantaría tanto tiempo sin dormir? Con un día que no durmamos, nuestro cuerpo amanece muy cansado. Solo pensamos en dormir y ni siquiera tenemos ánimo de hacer alguna cosa, porque nos sentimos débiles. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos creó con la necesidad de descansar. Y es por eso que dormimos durante las noches. Si no durmiéramos durante las noches, al día siguiente no podríamos realizar nuestras actividades con normalidad. Pero en el Salmo 121, versículo 3 dice, Que Dios no duerme. ¿Y sabes por qué? Porque Él no es hombre, no es como nosotros. Él es todopoderoso. Él tiene todo bajo su control. Él no necesita descansar. Él está pendiente de nosotros de día y de noche. Por eso, cuando le hablamos a Él en oración, Él siempre nos responde. ¡Qué alivio es saber que alguien se interesa tanto por nosotros! Que aún de noche nos está cuidando. ¿Qué te parece si repetimos nuevamente el Salmo 121, versículo 3? Ahora repitámoslo juntos. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Lo único que necesitas es pedirle que te ayude. No importa la hora. Él no está demasiado lejos, ni demasiado cansado. No está durmiendo para no poder ayudarte. Él siempre está junto a ti. La tarea para la próxima semana es memorizar este versículo. Y si puedes, envíanos tu video diciendo los versículos que ya memorizaste, desde el 1 hasta el 3. Dios es nuestro creador y los ama tal y como somos. Pero está esperando que seamos obedientes y que nos arrepentamos por la desobediencia que hemos mostrado muchas veces. Hoy quiero pedirte que les demos gracias a Dios por esas personas que están a nuestro alrededor, ayudándonos a ser obedientes, a ser mejores personas cada día. Dios nos dio a nuestros padres y a otras personas que nos instruyen día a día por el camino correcto. Así que esta mañana yo quiero pedirte que terminemos orando y vamos a darle gracias a Dios por todas esas personas. Oremos. Cierra tus ojitos, inclina tu cabeza y repite después de mí. Querido Dios. Querido Dios. Gracias por amarme. Gracias por amarme. Por cuidarme. Por cuidarme. Y por todas las personas. Y por todas las personas. Que has puesto alrededor. Que has puesto en el dedo. De mi vida. De mi vida. Para que me guíen. Para que me guíen. En el camino correcto. En el camino correcto. Ayúdame a obedecerle siempre. Ayúdame a obedecerle siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes cuál es el camino correcto? La obediencia. Y también la obediencia es el mejor regalo que tú puedes darle a tus padres y a las personas que están alrededor de ti. Guiándote en el camino correcto. Recuerda esta semana cumplir con las tres instrucciones que te dimos para practicar la obediencia. ¿Qué tienen que hacer también esta semana? Memorizarse el texto bíblico. Así es. Así que entonces es un gusto haber estado con ustedes y nos vemos el próximo domingo.